¡Quieto amigos! ¡Al cien o qué! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en el servidor de ACK Alpha Valley Vamos a jugar unas cuantas partidillas Les voy a enseñar más que nada cómo se juega un Alpha Valley Para que a ustedes les vaya mejor Chequen ese tipo, como pueden ver no tiene nada, pero nunca se confíen Nunca se confíen Mátenlo cuando puedan Ahí está Ahí está, estaba ajustando el audio Ok, muchos lo que usan es esto Para llegar más rápido Miren, más duele prevenir que lamentar Así que mejor déjenlo ahí y camínenle ¿Por qué? Porque al llegar ahí siempre nos pueden estar esperando Y nos pueden matar más fácilmente Yendo en la moto, así que No agarren la moto Háganme caso, no agarren la moto Bueno, vamos a seguir, venimos por aquí Aquí se escuchan tiros Como pueden ver Mira, ahí está un vato Con moto ¿Qué les dije? ¿No les dije? Que era más fácil matar así Vean ¿Qué pedo mijo? Bájate güey Por eso nunca usen moto Es lo que les digo Mira, hay un tipo ahí Aquí muévanse, le están disparando Muévanse Escuándose rápidamente Se agachan Seguimos Hay que localizar donde están los enemigos Ya sabemos que tenemos uno a la izquierda En la casita tal vez tenemos uno Acá ¿Hay un árbol? No, no, no Aquí no Ok Entonces aquí lo que vamos a hacer es revisar por última vez aquí Rápidamente No hay nada Avanzamos Aquí no se tienen que confiar Hagan esto para ver si sale alguien de la casa Ya vieron que no sale nada Vienen con cuidado Siempre se agachan aquí Volten a ver a todos lados Y siguen avanzando Le tapan aquí No se confíen Acuérdense siempre en movimiento Acuérdense siempre en movimiento Vean Vieron como casi me mata Y casi lo mato yo también Aquí sin miedo Porque el tipo se está curando Ok Se agachan Avanzan por este lado Siempre cubriéndose Siempre avancen Pero donde se puedan cubrir Con la más mínima cosa No importa que sea algo pequeño Algo grande Algo con pozos Pero siempre avancen Nunca avancen por ejemplo por ahí Porque por ahí lo pueden matar Siempre avancen hacia algo Avancen Hacia algo que los pueda cubrir Aquí vamos a hacer una técnica Ahí van a desgastar al enemigo Agarren una arma más rápida Chequen que no les vaya a romperla Esta madre Ahí tiene que Se está curando Se está curando Avanzan Se esconden en el árbol También veí en la zona Estén atentos de eso Ponen placa aquí Y se pueden ir a la placa A gusto Oh baby Casi me chinga Aguas eh Aguas Ir en la zona Me vamos a madrear la zona Ahora si ya volí madres Se agachan aquí ¿Vieron? Tuve esta cosita Para poderme agachar Fue algo arriesgado Fue algo arriesgado Pero pude Así que pues Haga nota Haga nota Amigos Haga nota No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Vamos a pasar a la segunda ronda Y venimos Bueno amigos Pues ya va a empezar la segunda ronda Se agachan siempre al empezar Voltan rápidamente Siempre tienen que voltear rápidamente al aparecer Volteense rápidamente Vean donde tenemos Tenemos un enemigo aquí Tenemos también uno enfrente Muerto este Agachan la cabeza Así está Matamos a otro Nos curamos rápidamente Volteamos hacia atrás Para ver que no venga nadie acá atrás No hay nadie Volteamos hacia allá No hay nadie Ok Tenemos libre Siempre volteense Hacia enfrente Hacia ese lado Y hacia este Porque estos son los lugares Donde vienen las personas Otra cosa Cuando el enemigo lo tengan enfrente Y ustedes estén en la guarda No hagan esto Ni estén así Porque si están así Les pueden dar Siempre agachan la cabeza Así ya no les dan Ya la cabeza ya no sale de la valla Ahí salen de la valla tantito Y les pueden dar No se arrepeguen tampoco ¿Ya vieron? Agachaditos Y rellenan Lo engañan Que siguen de ese lado Agachan la cabeza Salen de este lado Lo engañan Va a salir de aquel lado ahorita Miren Ya vieron Cómo se mueve de este lado Y él piensa que sigo allá Hagan eso Que vea el enemigo Que ustedes salieron aquí Pero aquí se agachan la cabeza Para que no los vean Que se está moviendo del lugar Y ya que llegaron acá Acá lo pueden matar Ok Seguimos Son clases de Cómo ganar un Alpha Valley No soy experto Pero Sí Tengo algunas horitas Y pues les puedo ayudar Siempre en estos tramos Donde tengan que esconderse A una casita Salten Vayanse saltando Aquí recarguen esta mina Voltienes a todos lados Hacia todos lados Perdón Ok Aquí ya Localizamos el centro Estamos en el centro Como pueden ver Siempre hay que tratar de estar Lo más lejos de la zona Para que no vaya a pasar Lo que me pasó en la primera ronda Ay cabrón Ok Seguimos Díganme si les gusta Este tipo de De ¿Cómo se dice? De partidas Que grabe De videos Perdón Ay cabrón Aquí aguas Nos pueden matar Por cualquier lado Hacemos esto En movimiento siempre Agarran su arma Y aquí Chequen lo que vamos a hacer Amigos ¿Ya lo vieron? Ay perro Eso fue arriesgado Eso fue arriesgado Yo lo hago Porque pues yo sé Que le podía matar Estaba seguro Pero no hagan eso Si no están seguros O sea Lo que hice yo Fue hacer como que Me iba para abajo Para que él se confiara Pero aquí ya no me ve Él Miren Ahí ya no me ve Él Yo quedo abajo De la escalera Ya no me ve Así que pues Les salgo de sorpresa Eso es lo que hice yo Si no están seguros De poder hacerlo No lo hagan Tienen que tener Agilidez Miren Ese vato está ahí Si ustedes están Si ustedes están así Lo hubiera visto el tipo Así que Yo siempre estoy agachando La cabeza ¿Ven? Ok El tipo va para allá Agachamos la cabeza Para que no nos vea Bien No nos vea No nos vea ¿Vieron que no nos vio? Por eso siempre agachen La cabeza Y no se peguen Porque si no El enemigo va a saber De dónde van a salir Y ustedes no quieren Que sepan Dónde van a salir Ya escuchamos Ay cabrón ¿Vieron? Ahí estaba parado Por eso me dio el vato Entonces siempre agachen la cabeza Hay que localizarlo No lo vemos Siempre un movimiento Para localizarlo Ya lo escuchamos Sabemos que está enfrente Pero se puede mover Puede ser un distractor Como el que yo he hecho Durante toda la partida Así que estén pendientes De cada punto Ok Bueno Yo creo La zona Ahí viene la zona Yo creo que están En la casa café Pero no hay que confiarnos Así que Se meten rápidamente Nos tenemos que cambiar De posición Sí o sí Así que sin que nos vea Nos cambiamos de posición Echamos la cabeza Todo bien Aquí recargamos Un poquito de estamina Y nos vamos a ir Hacia la derecha Porque si vamos de frente Eso pues Nos vamos a arriesgar más Saltando Acuérdense Cada calle Saltan Aquí se suben No, no se suben Ah ya lo vieron Está arriba de allá ¿Ya vieron? Si ponemos una plaquita Es el único que queda Y creo que se tiene que bajar Sí, se tiene que bajar De a huevo Se bajó ¿Qué les dije? Se tenía que bajar O sea Aquí va por aquí No, no La regué La regué La regué La regué No, no, no Aquí va a salir Va a salir aquí Va a salir aquí Tiene que salir aquí Ahí está Bueno amigos Espero les haya servido Esos tips que les di Memoricen los tips Y todo lo que yo hago Vean como juego yo Para que ustedes puedan aplicarlo Y pues espero les haya gustado el video Ya se la saben Voy a dejar mi Instagram En el primer comentario Voy a dejar también Mi Discord Para que se unan Cualquier duda Yo los contesto Dejen su like Me ayudan bastante También suscríbanse al canal No se les olvide Y pues ya se lo saben Dinos bendiga Perros Bye 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 Bye